Bueno, y si te ponen, voy a inventar uno, voy a mover el tercer caso. Te ponen, x más y más z igual a 2, 2x menos y más 3z, sería. 0, y te ponen, esto. Tu A, te hace por GAUS, te hace tu GAUS, bla bla bla, 2 menos 1, 3, 0, 3, 0, 4, 6. Te hace tu GAUS, la primera fila la dejas igual, la segunda, esto por menos 2 por esto, 0, esto, menos 2 por esto, menos 3, esto, menos 2 por esto, 1, esto, menos 2 por esto, menos 4, y esta por menos 3, menos esta, esto sería 0, esta menos 3, menos 3, 3, 1, y esta menos 3, 0. Y ahora resta, la primera se queda igual, la segunda igual, y ahora resta la tercera con la segunda, y te queda 0, 0, 0, 4. Pues cuando te da esto, cuando te queda todo esto 0, y aquí un número distinto de 0, es un sistema incompatible, y este sistema no tiene solución. Por mucho que haga, te puedes morir, que no va a tener solución, ¿vale? Sí, no se puede hacer, cuando te da todo 0, si es compatible indeterminado, pero aquí este no tiene solución, ¿vale? Sí, no se puede hacer, cuando te da todo.